Ale, querida, si nos estás viendo en este momento... Claro que la estoy viendo, la estoy viendo decir mentiras y especular sobre la vida de mi sobrina. Suéltame, Méndico, suéltame. Bruja, sopilote carroñero, tú vives de los chismes y de inventar mentiras de los demás. Pero te voy a decir una cosa, las personas como tú, si es que a ti se te puede llamar persona, son las que están llevando a la jodida a este país porque creen que con sus camaritas tienen el derecho de señalar y criticar a los demás. Pero te voy a decir una cosa, tú eres poco menos que basura al lado de mi sobrina. Aunque te rías, porque ella es una leyenda. En cambio, tú sin tus camaritas no eres más que una vieja chismosa y frustrada. Y el día que te corran de aquí, mamacita, nadie se va a acordar de ti. En cambio de mi sobrina, sí, porque mi sobrina es grande y es una gran persona. Ahí te dejo para que sigas destilando tu veneno, víbora. Ah, qué caray, el señor Guzmán parece ser que desayunó gallo esta mañana. Con esto nos vamos a un corte, no sin antes recordarle, señora bonita, que para aquellos golpes, raspones y ardiditas, nada como fumada las hadas que te cura de volar. Volvemos.